Es tu corazón, palpita lento entre tú y yo Hay un desierto, solo déjalo Y dame un beso que todo está bien, que todo está bien Detene el tiempo, escúchame Papi, yo te amé, yo me entregué Hice todo, pero al final no logré Tu corazón, ver, papito, ven, me enredé Y ahora no sé cómo estar bien Papi, yo te amé, yo me entregué Hice todo, pero al final no logré Tu corazón, ver, papito, ven, me enredé Y ahora no sé cómo estar bien Es tu corazón, palpita lento entre tú y yo Hay un desierto, solo déjalo Y dame un beso que todo está bien Que todo está bien Me he quedado solita en el piso En tu piso, sin cobrar tus errores Lo he visto Me la hizo, sin saber escapar de tu camino Este corazón frágil te quiere igual Bésame, no me dejes en visto Papi, no me obligues a olvidar lo que fue Si de pronto yo te amo Si de pronto tú me extrañas Papi, no me obligues a olvidarte otra vez Si de pronto yo te extraño Si de pronto tú me amas Es tu corazón, palpita lento entre tú y yo Hay un desierto, solo déjalo Y dame un beso que todo está bien Que todo está bien Es tu corazón, palpita lento entre tú y yo Hay un desierto, solo déjalo Y dame un beso que todo está bien Que todo está bien Es tu corazón, palpita lento entre tú y yo